Saludos viajeros, bienvenidos a un nuevo vídeo de Shadowverse, estamos en la clase multiclase, mazo de rito de tierra y un poquito de abajo básicamente vale llevamos la Storm de 1 y la Storm de Tessy, tenemos una posibilidad muy agresiva y luego muchos rito vale muchos rito, mazo con mucho daño, algunos bouncer para mejorar los Wilders, aunque aquí básicamente lo queremos por uno vale, pero llevamos un par de atajillos para sacarlo del mazo y no está mal vale, así que nada, mazo con un rito de tierra, para aquellos que gusten los ritos de tierra, muy agresivo, vamos a probarlo, vamos a intentar ser muy 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 eso, muy agresivo y si nos paran, a base de estos golem de ácido que por ejemplo nos podemos devolver con un bouncer y tal, podemos hacer muchísimo daño, no me arreglo más, vamos a darle cañita de tierra o arquetipo que le falta un poquito, en modo rotación, arquetipo que le falta un poquito, pero bueno, mazo un poquito diferente, mucho Storm, vamos a buscar nuestro Storm de 1, la gatita, esto está bien a ver, esto y todo esto no está mal, me lo puedo quedar, soy segundo, es que soy segundo tío, quizás incluso este para robar, vamos a buscar otra cosa, nunca me voy a ser más agresiva tal 4 está muy bien, esto luego puede estar bien también, ahí está, esto es lo que yo estaba bien, que no te la mata, pero bueno, me da igual, es como un Walden, básicamente te pego, te huevo yo me lo muevo, yo me lo muevo, yo me lo muevo, yo creo que sí, no, tengo que aprovecharme esa idea agresiva siendo primero sería infinitamente mejor, ahora me puedo mandar y tal, pero bueno, ya hemos hecho cositas ahora podemos limpiar con esto, meter esto, esto es la vuelta muy buena pero por qué he hecho esto, por unas razones muy simples yo voy a necesitar esas puntas para ganar la partida si no los aprovecho como que no, más, una me la he jugado, sí, esto va aquí esto va aquí metemos esto aquí y ya está y ya tiene turno ya con la bruja y tal, vamos más bueno que vayamos quemando porque si no, no se carga ah, que ya tiene el sub, que buena era, la gente es muy buena me encanta cuando la gente sabe jugar mejor que yo ah, que también tiene esos, la, tío, era buenísimo no, no te con buenísimo, tío no, no te con buenísimo, tío Bueno, esto también me lo vuelvo, pero vamos, que esto es partida ya para este chico, es sucia a 4 y la otra, no, no, es perdido ya, me puedo rendir ya si queréis, pero vamos a ver la partida ya hasta donde llega, a ver hasta donde llega, que paliza me va a dar este chico, lo bueno es que le limpio, lo bueno es que le limpio, a ver si me entra algún Walden o algo así para poder, quizás no tiene sacador en la mano y puedo ganar la partida, o no tiene el que reanima los Kageminis y puedo ganar la partida, ¿os imagináis? yo no, yo no me lo imagino, mira por lo menos, por lo menos, le quedará una en el mazo y no la va a sacar, wow que malo todo tío, esto con las aguas de espargos peces, si daño a sus putas, no puede, voy a tirar esto, voy a hacer algo, esto no roba ni nada, simplemente más daño, vamos a poder, limpiamos, y esto es partida para él, esto es partida para él, vamos a ser sinceros, vamos a ser sinceros, yo ya me he quedado sin daño, me he quedado sin robo, me matáis este turno, chicos, no lo voy a caer en el sur, vamos a echar otra, me he echado otra, ahora es muy bueno, este es tipo de guardia que no puedo jugar, tipo de guardia, no game, las llamadas no game, esta es una no game de asco, cuando he visto que me ha tirado las, que antes del turno de vos, ya ha empezado a evolucionar sus, he dicho esto, esta partida he perdido, vamos a echar otra, Negromante arruinando el juego, últimamente leo muchos comentarios de Negromante está arruinando el juego, y es que es verdad, que no se puede, no se puede negar, arruinando rotación, arruinando multiclases, arruinando todo, arruinando todo, a buscar los coste 1, ahí está, que lo arruinando todo, tío, es que, y además todo es el mismo mazo, el mazo de Evo, os dais cuenta, que en rotación, Evo con no sé qué, aquí es con no sé cuánto para otras clases y sushi y otras clases y otras cápitas el de antes era un Kagemisu pero vamos que hay de todo de todas las combinaciones posibles, a ver si le puedo partir un poco la cara esto es esencia, esencia y con la evolución pues son dos venga ya me he partido un poco la cara tío, que por lo menos por lo menos tío, te puedo partir de la cara, me siento feliz tengo la walver aquí esto es una esencia y te da el chichizo pero no te da una esencia puedo matarle esto para seguir pegando la cara, no me desagrada está malo voy a matar esto además que me viene bien tener eso esto me viene bien porque él no es evo entonces no tiene turno de evo entonces si esto puede pegar más daño si esto puede hacer nueve daños en la partida prácticamente ya con esto voy a hacer una barbaridad voy a hacer una barbaridad voy a ver si le meto el bofei ya me mato uno esto lo va bien esto te da daño con el símbolo de tierra pero claro, yo creo que es mejor es mejor esto dos tres, para que esto hagas ¿cuánto hace? contra 6 ¿me parto o qué? si no se cuesta muerto no se cuesta muerto ese mazo no se cura no, mega diamante ese mega diamante no me limpia todo bueno si, mega diamante me limpia todo ese tío en serio tío en serio claro, ahora yo no le puedo matar ah, que fuerte la única puta carta que le salva me estoy cabreando me acaba de parar el atraco tío con una carta era eso en mega diamante bueno, podamos perder que putada tío una partida que podía haber ganado perfectamente nada, ya no puedo ganar esto le pego de cero y este pego no es que este no lo manda mira esto pega de uno esto que me da una esencia del planeta cuanta cuanta he quemado no tenemos acá nada creo que no puedo matar nada ¿no? estos son trans esto con la evo pega cero no es que he perdido no para nada me he perdido que forma de perder tío que forma de perder que coraje que fuerte que forma de perder la partida me ha jugado esa carta de mierda y ya y ya evita el puto legal tío que asco que suerte tiene la gente cuando va contra mi la única carta le salvaba bueno mega tío 6 cartas pum a la toma por saco hemos jugado bien ¿vale? era la mejor ruta y solo me penalizaba eso y no tenía otra ruta mucho más me estáis viendo en un mazo increíblemente bueno sorpresa y que va mucho con eso con intentar atracarlo está curioso esto está gracioso podemos ganar la partida imperial pero vamos super fácil me duele me duele mucho perdida esa partida voy a estar todo el rato pensando en este vídeo vamos a olvidarla si se cura la pérdida ya está cuando juegas con este tipo de mazo que esta filosofía tienes que jugar a eso tú no puedes si estás jugando contra un mazo que se cura mucho tú no puedes decir bueno es que se cura mucho pues como pierdo ya está me rindo el 1 entonces cualquier mazo que tenga una curación te va a rendir se la tiene que robar la tiene que tirar tiene que pasar muchas cosas esta pone siempre un símbolo me gusta tirarla al 4 pero no hacer nada es pegar vale hacer esto si no estás se dañe con 3 puedo tirar esto a la vuelta la verdad es que me gustaría tirar algo a la vuelta la verdad es que me gustaría tirar esto vamos a tirar esto ehhh si creo que tiro esto en plus no porque si no voy a tener problema de hueco dejo un 3 3 bueno problema de hueco pero le parto a puta cara jajaja bendito problema de hueco ¿no? bendito problema de hueco vale tira eso ok vale la macho le pone un poquito de daño y nada vamos a tirar esto y robarlo vamos 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 a bajar vamos a bajar vamos a bajar y esto va a ser complicado no imposible pero es complicado así que va a ser me deja aguanto es duro ¿no? lo bueno es que me estoy rompiendo mucho bueno aquí ya sabéis lo que me puedo hacer no lo voy a hacer pero bueno me he dicho algo vamos a ir rompiendo 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 metemos esto aquí ¡ay! estoy verdad si no dejo no genero bueno no pasa nada he perdido una ¿la será mejor quizá jugar a esto? que sí cura gratis sí, yo me voy a dar aquí mi bicho quiero generar también quiero partirle de cara, me voy a hacer así esto va a ser complicado, una vez es imposible pero casi sí, porque él se va a curar mucho y nosotros le vamos a hacer menos ahora vamos a rendir ya, vale, es que no vamos a ganar la partida ¿coda me ha echado un turno más? es que me va a matar curándose y yo... sí, aguanto un turno ¿esto cuánto es? 5 de 7 vale, esto es nuestro máximo turno si lo ven pero esto se acaba muy para mi de gracia voy a meter una evoki por ejemplo sí, porque yo creo que ella siguiente tú no me debería matar aún así voy a matar a la cara voy a robar y... me devuelvo este tipo vamos a ir a darlo, ¿vale? que yo creo que me ganaría este turno estoy a 11 y con dos curaciones de mierda me he encontrado con curaciones normales un fin si sí efectos ya destination pues nada, vamos a echar la última que pena, es un enfrentamiento imposible, prácticamente imposible que le ganemos este enfrentamiento, pero digo, esto te lo puede hacer de la misma forma, te rinde el 1 o juega la partida y ya está, está bien que lo veáis para que si os sale, os rende el 1, es mucho mejor vamos a hacer la última, dimensional, vamos a buscar todo lo agresivo que paga me remango y todo, vale, me quedo todo, porque tengo curva esto, está el 4 muy bueno, está el 2 bueno y ya está, una pena ser segundo, pero bueno, con esto es bueno, por eso me lo he quedado pues nada, le partimos un poquito la cara y ya está, ahora pegamos, 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 así sería pegar, esto, luego pego esto, esto, esto y vamos encadenando nuestro bichito supongo que es más de funeral, ¿no? yo no puedo trazar, eso es perder la partida, yo tengo que esborrachar el daño máximo que tal, no lo voy a curarme, ahora podemos jugar esto, 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 que es un buen turno vale, el típico, ¿no? el de funeral vale, pues yo diría que es esto esto aquí esto es una mesa él debería costarle pasar por aquí se puede suicidar el chucho ese que se puede suicidar lo va a matar y es bruja, bruja, bruja evo, bruja, ¿no? no porque me como la esencia bueno, es bruja evo y ya está bruja evo y doble domadora, puede ser, ¿no? y luego a la vuelta me tomo toda la esencia ahí lleva eso también ¿no es por qué lleva esto? vale ah, se ha llegado a la normal que lo lleve esta ropa esto me vale, vale esto aquí evo y lo que no puedo, claro, es romperlo porque entonces no, entonces no meto los detects entonces básicamente hacemos así y para no perder tanto el turno no tenemos nada más y le damos la cara a la vuelta si, aprovechamos esto y ahora ya sí que podemos ir rompiendo ahora con la cruzita podemos romper mucho o sea, se va a subir la vida pero yo creo que no es tan que me maten a ver, 7-4 no sé si me creo que me maten si me mata aquí y el de uno supongo que me mata es duro bueno, estos son dos que me como esto aquí oh, bueno, vamos a ver esto, 3-7, hemos comido muy poco tómate uno si, entonces daño va, 4 yo pego a alguien a ver, esto molaría haber roto para que sacar el 4-4 y luego te la guarda y ver, doble 4-4 son 8, son 11 son muchísimo quizá tengo que hacer eso así, robar si y esperar al no morirme e intentar ganar con un combo de domadora si si supongo que se me forman a la partida y hacer nulas también simplemente para los chuchos esos ok si esa es mi idea si robar gastar símbolos de tierra con daño si puede ser que sería perfecto y no matarle cosas mas si él es inteligente se suicida el chucho para los guaco pero claro, no me pega la cara no creo que quiera no pegarme la cara de atrás esto cuánto daño es con el combo completo serían 8 después salen 2 lobos 11 13 te lo puedo matar esto es buenísimo no baja mucho yo aquí no le limpio ni bajo esto es robar robar esto es perfecto esto si las quemas, verdad? 3 de daño pero me faltan más tengo que seguir robando Wander me lo devuelvo aquí puedo meter otro Wander me lo devuelvo aquí puedo meter otro Wander me lo devuelvo aquí no me los quiero de ahora por aquí más fácil un poco ¿puedo matar el mismo? nada, solo el mismo me tengo que gastar más 4, 3, 7 ¿cómo le gano? ¿cómo le gano, tío? solo el modo es que tengo otro Wander gana en el plan gana en el plan esto hace daño también a mi corazón bueno perfecto eso es lo que yo diría los huecos son fáciles el mismo no se cura este turno vale tiene un hueco más ¿esto cuánto pega? no da igual porque ya esto es ya el siguiente turno si no se cura está muerto se acabó vale, tiene un hueco vale, ahora se puede curar 2 PP no te curas, chico 2 PP no te curas 2 PP no te curas es una pena no puedo jugar a ser el combo de la domadora ¿no? pero bueno esto también ¿cuánto hace? te pega 4 venga déjame ganar una que me lo merezco que me lo merezco que me robaron esa partida el dracónico ese imperial ya y me merezco ganar gracias gracias bueno pues hasta aquí el vídeo espero que os haya gustado el mazo no os recomiendo la verdad es que te hacen un te hacen un counter bastante duro es bastante no lo veo muy bueno el mazo la verdad pero por lo menos mira si queréis jugar rito y no os importa perder un montón de partida podéis jugarlo esta es diferente ¿no? pero que os haya gustado el vídeo si os ha gustado ya sabéis que podéis darle like podéis suscribiros para saber cuando suba nuevos vídeos y mucha suerte en vuestro camino viajeros nos vemos adiós